Aplausos Donde sea nuestro error Sin solución Fuiste tú el culpable O lo fui yo Ni tú ni nadie, nadie Puede cambiarme Mil campanas suenan en mi corazón Qué difícil es pedir perdón Ni tú ni nadie, nadie Puede cambiarme Por ti no me supiste entender Yo solo pienso en tu bien No es necesario mentir Qué fácil es Atormentarse después Pero solo viviré Porque podré, sobreviviré Donde sea nuestro error Sin solución Fuiste tú el culpable O lo fui yo Ni tú ni nadie, nadie Puede cambiarme Mil campanas suenan en mi corazón Qué difícil es pedir perdón Ni tú ni nadie, nadie Puede cambiarme Mil campanas suenan en mi corazón Qué difícil es pedir perdón Ni tú ni nadie, nadie Puede cambiarme Donde sea nuestro error Sin solución Fuiste tú el culpable Tú lo fui yo Ni tú ni nadie, nadie Ni tú ni nadie, nadie Puede cambiarme Ay, 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 ay Gracias Gloria Agosta